Ven, vamos a bailar, te quiero probar Y sé que tú quieres jugar Ven, te quiero mostrar lo que puedo dar Si tú me dejas intentar Vamos a la oscuridad, ver qué puede pasar Cuando tu cuerpo y el mío empiecen a volar Tú te quieres perder, yo te quiero encontrar Déjate ser y verás que vamos a gozar Se nota que quieres, lo veo en tus ojos Solo tienes que confesarlo Ven, vamos a bailar, me quieres besar Sé que mueres por intentarlo Yo no voy a pelear, me dejaré amar Que esta noche vaya pa' largo Ya no puedo escapar, sabes hipnotizar Y tus cadenas, hazme algo, me quiere encontrar No hay nada que perder, pero debo escoger Te arriesgaré porque yo quiero volverte a ver Te nota que quieres, lo veo en tus ojos Solo tienes que confesarlo Ven, vamos a bailar, me quieres besar Sé que mueres por intentarlo Yo no voy a pelear, me dejaré amar Que esta noche vaya pa' largo Síguela, ay, síguela Te quiero pa' mí, baby Síguela, ay, síguela No hay más que decir Ay, síguela, ay, síguela Te quiero pa' mí, baby Síguela, ay, síguela No hay más que decir Ay, síguela, ay, síguela Oh, 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 oh Ven, vamos a bailar, me quieres besar Sé que mueres por intentarlo Yo no voy a pelear, te dejaré amar Que esta noche vaya pa' largo Síguela, ay síguela, te quiero pa' mí Venga, síguela, ay síguela, no hay más que decir Ay síguela, ay síguela, te quiero pa' mí Venga, síguela, ay síguela, no hay más que decir